Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo traemos otra en la que vamos a hablar de fotografía. Estas entrevistas que os están gustando mucho en estos días que estamos de confinamiento para evitar la propagación de este COVID-19, que estamos todos encerraditos en casa y para hacer un poquito más ameno todo este proceso, pues estamos haciendo estas entrevistas. Esta entrevista que os traigo hoy es un fotógrafo que me aportó muchísimo traerlo al canal porque sabéis que en el canal que ya me sigáis hice un vídeo sobre si fotografiar con esto, con smartphones, era profesional, no era profesional y a muchos de vosotros os gustó este tema, os interesó muchísimo y es un tema que está mucho en auge. Y para esto creo que la mejor persona que nos puede ilustrar es el señor Rodrigo Rivas, que lo tenemos aquí al ladito y al cual le doy muchísimas gracias, Rodrigo, por haber atendido la petición. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación, obviamente. Es un placer. Bueno, ahora os presentará el mejor que yo, evidentemente, pero ya os avanzo, que Rodrigo es fotógrafo documental, es profesor de fotografía también en Madrid, creo que el profesor en una escuela de Madrid, ahora nos lo explicará, y sobre todo es autor de varios libros de fotografía con smartphone, del cual yo tengo uno que él no lo sabía, ha sido sorpresa, se lo acabo de decir ahora, no estaba preparado esto, ni me ha pagado un cheque, ni me iba a enviar un jamón, ni nada. Yo tengo este libro, que es un libro de Rodrigo Rivas, que tiene fotografía con móviles. Sabéis que también subí en el canal de YouTube, donde expliqué en estos días de confinamiento una serie de tips, os dije consejos que podíamos hacer, los que nos apasionan la fotografía estos días, para amenizar este proceso. Y uno de ellos fue esto, leer los libros que tenemos pendientes. Yo he empezado este que tenía pendiente de Rodrigo Rivas, porque me parece súper interesante. Rodrigo, para todo el mundo que no te conozca, explica mejor que yo un poquito quién eres, qué es lo que haces. Bueno, pues como bien has dicho, soy fotógrafo profesional, pero bueno, aparte también soy divulgador y profesor desde hace ya bastante tiempo. Llevo como cerca de más de 10, 12 años en la profesión. Y bueno, he estado como profesor, bueno, como fotógrafo, sí, fotógrafo, ya lo has dicho, fotógrafo sobre todo en tema personal, fotógrafo documental y fotógrafo de calle, o sea, fotografía de calle, que es lo que hago también. Y luego hago temas de fotografía de lifestyle, para redes sociales, y bueno, y para ciertos clientes, sobre todo marcas también. Pues como yo digo, la fotografía que te da más el dinerillo, entre comillas, porque la otra es más personal, aunque bueno, gracias a esa, pues también puedo llevarla a lo mejor a los libros, etcétera, etcétera. Y bueno, me crea un dinero extra, por llamarlo así. Y luego como profesor, pues sí, estoy en la Escuela Efti de Madrid, es una escuela donde estudié hace nueve, bueno, no, unos ocho años, un máster, y desde hace dos años soy profesor allí. Me llamaron para que formara parte de todos los profesores regulares de la escuela, y bueno, pues estoy ahí desde hace dos añitos. Y bueno, también has dicho lo de los libros, llevo escribiendo libros desde el año 2015, fue una cosa prácticamente por sorpresa, no era mi intención, pero gracias a meterlo del smartphone en todo esto, que de hecho empecé muy pronto con el smartphone dentro de mi trabajo profesional. Ya si solamente preguntarás, pero vamos, en el 2015 me metí un poco a escribir. Sí, vinieron, digamos que fue accidente, y escribí el primer libro de fotografía con móviles, luego escribí después uno de fotografía de calle, no exclusivo de móviles, sino un poco de todo, tanto con la gente que usa la cámara como la gente que usa el móvil, y hasta nada, hace final de año de este año pasado, pues escribí el libro que tienes en las manos ahí, que has estado enseñando. Y no te voy a engañar, porque ya te lo he dicho, ahora antes de darle al botón de grabar, que hace muy, lo acabo de empezar, tengo aquí el punto, como veáis, un poquito, muy poquito, pero sí que lo que estoy leyendo lo recomiendo muchísimo, porque lo estoy viendo que es súper completo, y tengo muchas ganas de acabarlo. Dejaré en la descripción del vídeo los enlaces, evidentemente, a todos los sitios donde podéis encontrar a Rodrigo, y dejaré el enlace de este libro, porque me parece súper, súper interesante, para todos aquellos que estéis viendo este, seguro que os interesa, si más no, el tema este de la fotografía con smartphones. Rodrigo, voy a entrar directo a Matar con una pregunta directa, y después de ahí empezaremos a, empezaremos, por cierto, con esta pregunta, ¿tienes un canal de YouTube, pero veo que lo tienes muerto? ¿Qué pasa? Lo tengo muy parado porque no doy abasto entre las clases, entre, bueno, también estoy en un podcast que hará el gran angular con los chicos de Fotolari. Me he olvidado, me he olvidado de decirlo. Bueno, es que estoy en mil sitios, estoy en muchos sitios, entonces al final la vida no, ya sabes que esto al final, quiero estar en mil sitios porque es importante, pero al final siempre llega un momento en que o dejas uno o no tienes vida. Entonces, bueno, quiero retomarlo porque lo debería retomar. Yo creo que te tengo que reñir, reñir encarecidamente porque creo que un canal de YouTube que dedicado a esta temática de fotografía con smartphone a día de hoy lo petaría, y más con los conocimientos que tienes tú, te tengo que sacar un ratito para ese canal. Tendría, tendría, pero es que al final el libro también me llevó mucho tiempo porque sacar un libro no es nada sencillo y claro, salió a final de, me ha tirado, me he tirado como unos seis meses o así haciéndolo y claro, al final lleva fotos dentro, pero no suelo escribir, sino son muchas cosas y la verdad es que yo lo entiendo y yo acepto todas las críticas porque es la realidad, pero no me da la vida, de verdad. Además como trabajo solo, no tengo nadie, entonces al final siempre tienes que intentar un poco saber por dónde va la cosa. Te entiendo perfectamente porque a mí también una de las cosas que me gustaría es crear un podcast y lo que no tengo en mente, pero es que también no me da la vida, porque antes de empezar, antes de este canal de YouTube, yo me he levantado a las 7, 7 y media de la mañana, me levanto a las 5 y media de la mañana y claro, digo, si creo el podcast, pues ya no me voy a dormir y ya de repente, ya sé por dónde van. Lo que te decía, Rodrigo, vamos directamente en materia y te voy a entrar con una pregunta ya directa a la yugular y después iremos bajando. ¿Se puede ser profesional con un smartphone? ¿Se puede utilizar esto de aquí para ganarse la vida con la fotografía? ¿O todavía no lo consideramos? Depende de lo que consideremos profesional. En principio, yo podría decirte que se puede ganar dinero con el smartphone. Sí, es cierto que a lo mejor, si lo hablamos dentro de un mundo profesional fotográfico, no exclusivamente teniendo el smartphone, sino usando el smartphone como una herramienta más. No como un complemento, ojo, sino como una herramienta al mismo nivel que otra cámara. Que eso lo quiero dejar claro. La gente cree que es un complemento como diciendo, bueno, un mero accesorio. Como cuando a veces dices, va, voy a poner la Lume Cube arriba que hay poquita luz o lo que sea. No, no, como una cámara más, porque al final es una cámara más. Pero si es que es verdad que dentro del mundo fotográfico más profesional, solo y exclusivamente con el smartphone, hombre, cogeas. Es imposible, ¿no? Obviamente. Luego ya si lo llevamos a un mundo que no es exclusivamente fotográfico, hay muchísima gente que el smartphone lo tiene como una herramienta. Y, bueno, no te tengo ni que contar cuánta pasta ganan con sus Instagram y solamente con su móvil, con un post hecho con una foto de un móvil, etcétera, etcétera. Pero si vamos al punto más fotográfico de bodas, trabajos de, bueno, ya me entiendes, todo el fotográfico, no. Obviamente solo, exclusivamente, no. ¿Visualizas en un futuro, Rodrigo? Un fotógrafo de bodas haciendo una boda. Digo en un futuro, porque ya me has dejado claro que en el 2020 no. Que es cuando estamos grabando esto. No, de momento no, eso es obvio. El muy hipotético 2030, el paso que está evolucionando esta tecnología. O 2040, vámonos más. ¿Visualizas tú un fotógrafo de bodas con un smartphone? A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Pero dime tu opinión. Pues que no, pues yo sé que cuesta, pero... Que no nos extraña, ¿verdad? Que no te extrañe, porque fíjate, estás hablando del año 2040 y yo ya en el 2030, 2040 estoy hasta pensando que a lo mejor ni el smartphone es la herramienta fotográfica que vamos a tener. Sí, o sea que... ¿Nos puedes dar un anticipo de esta predicción? A ver, no es... Yo tampoco siempre digo a la gente que yo tampoco soy un gurú de esto. No soy, no, porque al final, o sea, esto es muy difícil. Cada vez está mejorando. De hecho, mira, acabo... Antes de hacerme la entrevista he estado viendo la rueda de prensa de Highway, de los nuevos móviles que han salido, porque yo estoy, claro, siempre puesto a todo. Y claro, a ver, no te voy a decir exactamente qué puede ocurrir porque tampoco lo sé a la ciencia cierta, pero es verdad que... No, pero tu opinión, tu opinión, simplemente tu opinión. Está evolucionando tanto que lo de la cámara, que puedes hacer una boda con una cámara, con un smartphone, dentro de 10 años, no lo veo para nada descabellado. Te lo digo totalmente en serio, porque está llegando hasta tal punto que incluso, ¿qué te voy a contar? Simplemente a lo mejor hasta grabando un vídeo de toda la boda podrías tener todas las fotos. Claro. Bueno, de hecho, ahora tenemos a estos hombres orquesta de la BBC, incluso que vemos, ¿no?, de que van simplemente con un smartphone y reporteros de alto prestigio que van con un smartphone a cubrir eventos para hacer vídeo, para hacer entrevistas, y lo hacen absolutamente todo. Yo siempre digo lo mismo, claro, una cosa es la calidad, si buscamos la calidad, y la otra son las prestaciones. Y yo creo, el otro día lo hablaba, creo que fue con Joan Vendré, y esto fuera de cámaras, fue también, que creo que a día de hoy, sobre todo la juventud, que no sé tu opinión, o has visto, pero que han nacido ya con esto, van a primar antes de la que nos puedan ofrecer las cámaras, la inmediatez y la rapidez, la agilidad y la versatilidad de que con un dispositivo podamos grabar en vídeo una entrevista, podamos hacer fotografías de esa entrevista, podamos editarlas, podamos compartirlas, publicarlas, lo podamos hacer todo, absolutamente todo, desde esto. Yo creo que por ahí sí es mi opinión, no la de Rodrigo Rivas, esta es mi opinión, yo creo que por ahí sí que puede haber esto una barbaridad y llegar a suplir en muchos aspectos, pues una cámara de fotos, una cámara de vídeo, un portátil, un programa, cositas de estas, pero a nivel profesional, lo que es fotografía, claro, la gente lo que compara son las calidades y a día de hoy en esto seguimos limitados, ¿no, Rodrigo? En tema de calidad, esto no hay tutía, no hay discusión, ¿verdad? Hombre, a ver, como calidad, ¿cómo lo puedes, si suponemos lo que hablamos de técnica, ¿vale? Sí, obviamente todavía no es exactamente igual que una cámara y obviamente tiene sus deficiencias, pero la fotografía, yo cuando empecé a defender esto siempre he dicho que hay que tener en cuenta que además has hecho tú un anticipo de lo que voy a comentar, que es que la fotografía al final tiene que ver mucho con los cambios sociales, ¿vale? Los cambios sociales y culturales. La fotografía hay que verla también en toda su, digamos, toda su historia. Siempre digo que la fotografía, nosotros cuando vivimos en unos años fotográficos profesionales, no nos da por mirar hacia atrás, pero ha habido años atrás, la fotografía no es dueña de nuestros únicos años de vida. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, ¿qué ocurre con esto? Que también, por ejemplo, Ansel Adams cuando empezó la fotografía llevaba una caja, ¿vale? Con un negativo que era así de grande y de repente apareció Barnack en Alemania, creó una Leica con un negativo así y, claro, decía, anda, esto es un juguete. Sin embargo, claro, ¿cuál fue el avance? Pues que al final todo era más portable, era mucho mejor. La calidad podía ser peor, en realidad, porque, claro, al tener un negativo así de grande, que era una placa, a tenerlo así, claro, las cosas cambiaban. Pero, ¿qué ha pasado? Que al final la tecnología de un 35 milímetros en una cámara así ha ido evolucionando, ha tenido bastante calidad, también se han ido incorporando todos los cambios culturales a esa situación y ahora no vemos en absoluto raro a una persona con una Leica. Sin embargo, gente que disparaba... ¿Y cuántos la quisiéramos? Por eso, por eso, por eso digo. Sin embargo, en aquellos momentos, tener una Leica justo al principio había gente que decía, pero si eso me da una foto así. Perdona, yo estoy haciendo un negativo así. Entonces, al final, si vas viendo la perspectiva y el timeline de la fotografía, te vas dando cuenta que también los cambios fotográficos van también muy unidos a los cambios culturales y sociológicos de las personas. Entonces, la calidad, bueno, a lo mejor para determinadas cosas muy concretas, obviamente no va a desaparecer porque igual que no ha desaparecido la cámara de gran formato, ¿no? O sea, no ha desaparecido ninguna cámara. O sea, en realidad, lo único que cada vez ha sido más concreto el uso que se le ha ido dando, ¿no? O sea, la cámara de gran formato pasó a ser algo muy concreto cuanto antes era lo que se usaba. Luego, la Leica pasó a ser, bueno, algo exclusivo porque llegaron las cámaras más baratitas, más de 35. La full frame pasó como a ser la cámara más profesional para cosas muy concretas. todo el mundo en temas más baratos tiene una PSC. ¿Qué significa? Pues que sí, por supuesto, no significa que la calidad no tenga que estar. Pero cuidado, porque no significa que todo sea, o sea, la mega calidad sea siempre lo que se busque. Claro, o sea, que cada herramienta quiere decir que cada herramienta tendrá su espacio, ¿verdad? Exactamente. Eso no tiene que ver, que no habrá una herramienta de que digas es que esta es la buena o es que esta es la que te da calidad. Bueno, sí, es la que te da calidad, pero a lo mejor para una situación de terreno te sirves. Exacto. Y en cambio, es que claro, es que a veces entramos, eso también es cierto, y a ver si de una cosa lo cambiamos, esto que entramos en estas discusiones de que no, no, es mejor esto, no, no, es mejor lo otro, no, 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 es mejor otro, y no somos de que lo bueno, lo bonito, lo maravilloso, presionante de lo que estamos viviendo es que tenemos una barra de herramientas a nuestro alcance para que cada uno coja la herramienta y utilice la herramienta que más se adapte a sus necesidades y esa será la buena. Si es un smartphone, es un smartphone, si es una cámara de gran formato, será de gran formato, si es una micro 4 tercios, como en tu caso, que creo que eres usuario de Limpos micro 4 tercios, ¿verdad? Hice una entrevista que te recomiendo que la veas en el canal cuando tengas tiempo de Fernando Marmolejo, como lo conoces, y me hizo salivar con un bus que no sabes bien, la verdad es que me hizo me hizo salivar muchísimo porque yo también he pasado de full frame a PSC con Fuji, yo soy ahora usuario de Fujifilm y encantado y ostras, Fernando con la micro 4 tercios me ha hecho salivar, creo que tú también eres usuario de esto. Volviendo al tema de los móviles que nos estamos yendo por las ramas, es que a mí me pone una cámara a una persona que también le gusta hablar de fotos delante de un micro y estaríamos aquí. Foto ha sacado una herramienta que la probeta en el canal la dejaron en Fotok, una tienda que colaboró con ellos, que es el C1 Plus para disparar flashes fuera de cámara. Esto es una maravilla porque, claro, nos proporciona una visión distinta, podemos jugar con la direccionalidad de la luz artificial, cosa que antes con el smartphone no se podía, teníamos esta luz, esta luz frontal, que nos aplana muchísimo las imágenes, que es la que es, que es durísima y ahora con este Profoto ya creo que hemos abierto, se ha abierto una veda, hemos abierto una puerta a un mundo que puede ir mucho más allá. No sé si tú, esta entrada que ha hecho Profoto, no te digo del flash en concreto porque yo creo que tiene más, tiene luces, pero también tiene muchas sombras, pero creo que es una puerta de entrada súper fuerte y si las marcas apuestan por crear accesorios de este tipo creo que todo esto se puede avanzar en marchas forzadas. Sí, yo los tengo porque me los dejaron también a mí y los tengo aquí en casa además. No los he probado del momento un montón, pero además tengo muy buena amistad con la gente de Profoto y la verdad es que han insistido mucho en que les dé bastante uso porque quieren un poco hasta qué punto yo puedo llegar a exprimirlos. Ahora es cuando estoy empezando a tener tiempo debido a la situación esta me estoy empezando un poco a quitar un montón de cosas y entonces ahora he empezado a usarlos más. Ya le he buscado algunos peros y algunas cosas aparte de, obviamente, de no hablamos sobre el precio pero lo que dices tú es cierto. Tanto es así, tanto es así con respecto a que esto se empiece que justamente te estaba comentando hace un rato que acababa de ver la presentación de los nuevos móviles de Highway porque los Profoto hasta hace poco solamente lo habían sacado la compatibilidad con iPhone pues resulta que los primeros móviles Android que pueden ya tener eso también son los Highway por lo tanto se expande ya todo mucho más se hace bastante más seria la situación. ¿Ya se puede utilizar el C1 Plus con Android, con Highway? Con Highway de momento con Highway sí, por lo menos por los futuros P40 han estado creo que han hecho una alianza me parece que he estado viendo en la presentación veremos a ver cómo avanza esto pero ya cuando hay una alianza con una marca de Android que significa expandir mucho más el terreno de una manera bastante más amplia sobre todo en Europa y ya tienes iPhone esto tiene pinta no digo que los T1 y los T1 Plus sean ya lo maravilloso pero es lo que has dicho tú es una puerta de entrada y parece que la situación no tiene pinta de ir hacia atrás sino tiene pinta de ir hacia adelante podremos hablar de sombras como dices tú bien pues su precio que todavía es un poco excesivo y tal pero al final es como todo tienen que entrar de alguna manera siempre tiene que haber alguien que empiece y cuando empiezan las cosas pues es normal que se pueda patinar en cosas y demás pero es verdad que lo han hecho con una intención yo lo sé porque he hablado con ellos se lo han hecho con una buena intención y no es una intención de vamos a probar y ya está no parece que es una intención de de tener una continuidad de productos y de tener una continuidad y apostar fuerte por los smartphones exacto también como parte obviamente como otra parte porque Profoto ya sabes que bueno pues no solo eso tiene sus otros flashes y todo para cámaras pero ojo porque también es que también gracias a esos flashes puedes disparar con los otros flashes de estudio con el móvil gracias a la aplicación si puedes hacer suma de luces y puedes hacer muchas más cosas y es lo que digo yo que esta gente que ha sacado este flash no es luces pepito con todo respeto si existe alguna empresa que se llame luces pepito es Profoto que es una de las empresas más potentes a nivel mundial de iluminación artificial y si esta gente ha creído apostar por esta luz artificial en smartphones es que algo algo se está cociendo algo pasa aquí al menos esa es mi sensación y por lo que veo la tuya también y yo creo que esto puede avanzar muchísimo muchísimo me interesa mucho cuando los pruebes a ver que nos ilustres de estos C1 y C1 Plus porque yo los probé bueno yo soy fotógrafo de producto de corporativo de empresas y demás hice una serie hice un pequeño bodegón aquí mismo y lo utilice para el bodegón las luces y bueno repito hay cosas que están muy bien sobre todo para mí poder cambiar la direccionalidad de la luz es una maravilla sigue siendo una luz dura pequeña y es así y una fuente de luz pequeña por más que lo pintemos y por más el difusor que le pongamos ovalado y demás es una luz dura pero tiene muchísimas ventajas también incluso para grabar vídeo para grabar vídeo el led que tiene continuo va de maravilla y podemos hacer muchísimas cosas si ese led es muy bueno que la gente habla poco del led he visto y el led me gustó muchísimo y llevarlo siempre en el bolsillo para ya no para hacer una foto sino para hacer un vídeo en videoblogs y demás con el smartphone es una maravilla tenemos claro con los smartphones Rodrigo mucha gente también lo que dices tenemos por ejemplo sí que es verdad que podemos disparar en manual ya en teoría de móviles tienen la posibilidad si hacen nativa con otras aplicaciones de disparar de utilizar controles manuales pero controles manuales en lo que se refiere a la sensibilidad ISO pero claro la apertura es la que es y tenemos el diafragma que no lo podemos no lo podemos cambiar sí que es verdad yo por ejemplo ahora soy usuario del iPhone 11 Pro Max que tiene estos tres sensores con tres ópticas distintas de acuerdo pero tú en este eres que quizá va un poquito coja la fotografía de smartphone en el tema de lo que es la apertura del diafragma ¿crees que van a mejorar en esto? en cuanto a la apertura del diafragma es muy difícil que haya una parte variable de manera mecánica como la conocemos en una cámara por espacio por las palas me imagino claro exacto sería miniaturizar excesivamente y es muy difícil miniaturizar un diafragma en esos tamaños es prácticamente muy complicado ya no voy a decir ahora que sea imposible porque yo ya no como te digo antes ya no sé lo que ocurrirá pero parece bastante improbable por lo menos de aquí incluso a unos cuantos años que eso se dé pero el futuro de la fotografía con el smartphone no pasa por la mecánica pasa por el software pasa irremediable pero ojo quiero dejar claro que cuando se habla de software en la fotografía con el smartphone la gente piensa que es una invención ¿vale? es una invención pero no es del todo una invención porque todos esos datos algorítmicos en los que se basan están basados en datos reales y en medidas reales ¿qué quiero decir? que todo ese bokeh que tú ves que la gente dice ese bokeh es falso no es del todo falso porque está basado en bokehs reales o sea, son datos ópticos y ópticas reales quiero decir lo que pasa que nosotros no sabemos exactamente cómo ocurre pero son muchísimas mediciones de distancias por eso existen los sensores TOF que se llaman así los sensores TOF que son los mediciones los sensores que tienen los móviles muchos de ellos para poder medir distancias de profundidades ¿no? y entonces eso hace que unido a todos los datos reales que tienen basados en objetivos reales y en óptica real se consiga esa bueno ese desenfoque que últimamente cada vez está siendo mucho más razonablemente y más difícil de diferenciar por eso digo que hay mucha gente que dice no, eso es mentira no es que sea mentira es una interpretación basada en números o sea, es como una traslación para que lo entendamos ¿no? es como una un algoritmo matemático hecho cagando leches permitirme la expresión pero cagando leches en tiempo bueno, como lo que como lo que es el HDR cuando empezó el HDR en los móviles ¿no? para hacer un HDR nosotros a lo mejor tenemos cámaras de 2, 3, 4 mil 6 mil euros que para hacer un HDR tenemos que es un cristo tenemos que hacer varias fotografías irnos a un ordenador hacer en revelado juntarlas con Lightroom con Photoshop con Codigramos y con un smartphone hacemos un botón y tenemos el HDR cagando leches a una inmediatez de velocidad de vértigo van por ahí los tiros que me dices me imagino en esto de la de la óptica de estos algoritmos matemáticos pues imagínate un 30 a la que podemos liar Rodrigo madre mía claro yo siempre he dicho que claro por eso porque yo siempre he dicho que además hay un factor que la gente no está teniendo muy en cuenta y que yo creo y es muy probable que debido a que va a estar en la tecnología de las cosas que es la conectividad 5G la conectividad 5G va a cambiar tanto que incluso va a cambiar la fotografía porque la gente claro dicen para qué sirve la conectividad 5G en fotografía y es para justamente eso porque los smartphones muy probablemente vayan a estar recibiendo y devolviendo información en tiempo real a una velocidad tan grande que es probable que todos los datos de profundidades que recojan todos los datos del objeto que tienen delante todo eso va a ser una interpretación que va a ser mucho más fácil a la hora de por ejemplo decir ah pues eso es un vaso y eso tiene transparencia con lo cual si eso tiene transparencia hay que darle ese bokeh distinto todo eso es muy probable que influya ya mucho no solo en fotografía lo que pasa que la gente con lo de las redes 5G lo está interpretando en tecnología de las cosas que se suele decir de otras cosas como los coches y demás pero va a influir pero se puede aplicar a muchísimas cosas entre ellas la fotografía se puede salir muy 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 beneficiada estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que esto no es una situación que ha empezado los móviles pero es muy probable que si no lo cogen las cámaras va a haber un pequeño problema en gran parte de ventas no voy a decir en todas porque hemos hablado de que todas las cámaras son necesarias pero va a haber digamos una parte de lo que es las cámaras más o menos de la gente sobre todo que no es profesional o que no necesita en esos momentos cierta calidad que muy probablemente como esas tecnologías no las empiecen a intentar incorporar a las cámaras que si de hecho Fernando estuviste con Fernando Marmolejo Olympus te habrá hablado y sabrás de algunas tecnologías que tiene Olympus como el Light Composite y todo eso ya te he dicho que salivé salivé y mucho pues ese tipo de tecnologías están basadas en IA o sea en inteligencias artificiales de saber cuando algo está expuesto se paran se va parando y se van apilando va habiendo una apilación de fotos dependiendo de la cantidad de luminosidad que se llega a quemar un píxel entonces lo que hace es pues eso un apilamiento de fotos súper rápido súper rápido hasta llegar a una foto entonces ese tipo de tecnologías estaría muy bien que empezaran muchas marcas a intentar incorporarlas porque al final facilitan mucho el uso a muchos usuarios y al final son imágenes que salen incluso sin necesidad tampoco puedes necesitar Photoshop por supuesto luego conozco muchos usuarios que lo usan después de Olympus pero que no estaría de más que empezaran a aprender a hacer ese tipo de cosas Muy bien oye Rodrigo otra cosa ¿cómo podemos solucionar el tema de él o cómo crees por dónde crees que van a ir los tiros para solucionar el ISO claro el sensor es el que es a día de hoy y estamos hablando que es un sensor súper pequeñito que el píxel de fotodiodo es muy chiquitín la capacidad de recoger luz es mucho menor que un sensor más grande mecánicamente no puede competir pero hay alguna manera de electrónicamente por software de alguna manera que pueda llegar a digamos a combatir contra las cámaras mirrorless o reflex en aspectos de ISO en realidad como como conocemos el propio sensor o sea esto debía subir el ISO a 400.000 o 16.000 o 6.400 son barbaridades pero bueno te pongo 6.400 3.200 me da igual en ese momento hay que entender que la fotografía con el móvil o sea tiene ciertas maneras de llegar a un mismo punto de otra manera o sea llegamos a Roma como yo digo pero por otro camino o sea es lo mismo llegamos al mismo sitio pero llegamos de otra manera ¿por qué? porque el tener un sensor pequeño la limitación física la tenemos o sea aunque ya estamos llegando a sensores de una pulgada casi estamos en 1,2 ya casi o sea que ya estamos sí sí estamos ya ahí dentro de poquito pero aún así esa limitación existe entonces ¿cómo se hace? lo que hemos dicho multiexposición la multiexposición ya sabemos que el ruido en fotografía digital es totalmente bueno es totalmente aleatorio en ninguna foto es igual por lo tanto la multiexposición puede hacer que ese ruido se rebaje de una manera muy bestia modo noche ¿no? el modo noche es una multiexposición exacto no tenemos largas exposiciones que la gente cree muchas veces que hay ciertos modos noche que son largas exposiciones pero no hay largas exposiciones y luego están algunos modos noche o modos con bueno como con inteligencia artificial que se denominan también que hacen multiexposiciones ¿vale? entonces esa es la única manera a día de hoy tiene que ir mejorando porque probablemente llegará un momento en el que la idea es que tú digas quiero hacer una foto a 3200 ISO y te haga la cantidad de fotos en que tú quieras o sea o que tú consideres para llegar a esa misma medida eso es lo que digamos esa manera manual es a donde yo creo que es el siguiente paso ya tenemos conseguido de manera automática es conseguir imágenes de calidad ahora tenemos que conseguir que también tengamos un poquito de eh esa esa no tanto automatismo sino llegar a ese punto de nosotros elegirlo ¿no? y se logrará Rodrigo se logrará porque al paso que se está yendo y estoy seguro que esto está avanzando a marchas forzadas oye cambiemos un poquito la tortilla las tornas porque en lugar de focalizarnos tanto en que el smartphone estos avances tan impresionantes en tecnología y en software ¿por qué coño no se hace al revés? ¿por qué no cogemos una cámara? una Fuji una Olympus una Nikon una Canon da igual y coño incluso ponerle IOS o Android ¿no visualizas tú una cámara mirrorless con IOS o con Android? yo como te he dicho no sé si llevará un sistema operativo no tengo ni idea ya hubo algún intento de cámara con Android de hecho Panasonic tuvo una cámara compacta la CM1 que era un móvil que tenía Android pero era más cámara que móvil prácticamente Samsung yo digo una cámara una cámara que no se pueda no sé si llamar por teléfono pero que tenga sistema IOS o Android yo creo que es una de las situaciones que yo creo que es lo que te comentaba las cámaras tienen que empezar a hacer algo ya no sé si a lo mejor en el punto ya de cámara súper profesional pero sobre todo en un segmento que necesitarían sobre todo ese tipo de situaciones no lo sé podría ser pero también es verdad que las cámaras son las marcas de cámaras son como un poco reacias porque al final esto es como todo yo siempre digo que es el efecto telefónica yo aguanto 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 hasta que me hunden ¿no? porque yo he sido el primero ¿no? entonces como al final dejar que los o sea es como al final estos que han entrado los últimos si yo les copio ya es que estoy dejando claro que me han ganado ¿no? o sea lo que les ha pasado a Nikon y Canon con sus cámaras sin espejo que al final no les ha quedado más narices que Claudio y Cari se han puesto los últimos por la cola porque yo aquí voy y les han pasado todos pero por el carril derecho yo pienso yo pienso que va a tener que suceder porque al final es obvio se está perdiendo muchísimo mercado en cámaras y gran parte debido a que estás facilitando mucho las situaciones gracias a todo esto ¿no? sobre todo conectividad etcétera etcétera y claro al final una cámara dice sí tiene conexión wifi pero claro ya necesitas luego un móvil porque la cámara no tiene 3G por lo tanto eso te decía algo que giráramos las tornas y que todas estas ventajas tan bestias que tiene un smartphone que las tuviera una cámara profesional entonces ya sería la leche creo yo ahí entrarán muchos otros factores no lo sé debe ser también mucho las marcas no quieren estirarán el chicle hasta que puedan porque si no es dejar vencer al enemigo que acaba de llegar ¿no? como se suele decir y luego pues bueno pues también me imagino que también tendrá un poco que darle ver un poco la construcción porque un móvil al final que acabo pues está más hecho con todas las piezas pensando en telecomunicación ¿no? desde el principio ¿no? entonces bueno una cámara necesitas como incorporarlo etcétera etcétera pero bueno yo no te voy a decir que no porque no debería ser algo negativo sino algo positivo para las marcas hombre y tanto hablando de marcas ¿tú qué marca ves de no de móviles sino de cámaras ahora que hablamos de cámaras ¿qué marca ves más avanzada tecnológicamente? Olympus puede ser que es la que sea más y no porque sea su usuario siendo parcial y siendo bueno sí tecnológicamente prefiero que por software que por que donde no llega la mecánica pues que apuesten más por estas innovaciones yo realmente estoy alucinando con las cosas que he estado indagando de Olympus con todas las barbaridades estas que están creo que está bastante más avanzado que otros sistemas pero no sé si tú crees que haya otro sistema que otra marca que esté más a ver tecnológicamente si hablamos un poco del tema así global Olympus lo hace muy bien sobre todo porque también se beneficia del tamaño del sensor el tener un sensor pequeño mucha gente habla de que eso es muy malo porque tiene menos ISO pero gracias a tener eso tiene menos información con lo cual puede realizar muchos cálculos más rápido también gracias a eso también tiene un buen sistema de estabilización que siempre se ha dicho que ha sido el mejor sistema de estabilización sobre todo gracias al tamaño pequeño y luego en cuanto a software pues podría decir que en cuanto a software sí que es la mejor o sea más más evolucionada luego es verdad que bueno pues si hablamos de tecnología en temas más de otro estilo pues no te voy a decir que sea la mejor tendrá sus cositas ¿no? porque por ejemplo Sony tiene un enfoque súper bueno Sony es espectacular sí, sí, sí Fuji tiene unos sensores bastante buenos responden muy bien los colores todo el rollo que tiene o sea entonces claro tecnológicamente si lo tiramos un poco por el software y tal te podría decir que Olympus pero si luego hablamos de sí, no, esa era la pregunta la pregunta era del software solamente porque luego evidentemente cada uno como tú muy bien dices yo soy usuario de Fuji y he encantado y con mis Fuji súper encantado pero por otras pero sé que que hay otras que tienen mejor seguramente software como Olympus y sé que hay otras como Sony que tiene mejor enfoque y otras como cada una tiene sus cosas y al fin y al cabo es lo que yo te decía un ratito que lo bueno de esto no es discutir de cuál es mejor cuál es peor cuál es mejor no, para nada aprovecharnos y beneficiarnos de que qué pasada que tenemos tanto abanico donde escoger esto es como ir al supermercado y quien quiera una pizza que solo haya una de quesos y ya está coño al que no le gusta la pizza de quesos ya se ha jodido pues no pues que tenga 50.000 millones y que cada uno elija la pizza que le dé la que le guste la vegana la no vegana la que quieran preguntas rápidas que no sé si me la podrás decir rápida o no iOS o Android pues estamos hablando para fotos sí, sí, sí he venido en el libro como decía aquel pues hemos venido a hablar de fotos sí, sí, sí no, además si te tengo que hablar de otro no soy voz como yo digo no hay otras personas que para eso te pueden hablar mejor pues mira fotográficamente te voy a decir una cosa si ya fuera el hardware porque el hardware no quiero hablar de hardware porque te voy a decir porque iOS como un sistema operativo es mejor que Android para foto pero por el hecho de que tiene muchas aplicaciones y la tienda de aplicaciones está mucho mejor preparada para temas creativos y fotográficos y de vídeo ¿vale? en cuanto a aplicaciones claro la gente me podría decir ya pero es que la cámara de un Android está mejor preparada puede ser que tenga mejor hardware pero el problema pero si el software lo capas un poquito claro aquí hemos hablado de que la fotografía con el móvil o sea es llegar al mismo sitio pero de diferente manera y el problema que tenemos con un móvil es que no podemos compararlo con las cámaras y las apps sí que son muy importantes en un móvil ¿vale? ahí sí que son muy importantes iOS en esa situación es más completa para todo un flujo de trabajo a lo mejor como algunas aplicaciones de disparo la aplicación nativa de iOS es bastante mala pero hay muchas aplicaciones de terceros y sin embargo las aplicaciones nativas en Android son bastante buenas porque cada marca saca la suya para su propio terminal la optimiza perfecto pero como global te diría de momento iOS sobre todo por la tienda de aplicaciones no me voy al hardware porque ahí sería otro mundo pero en global iOS vale entonces para los que somos usuarios de iPhone cojonudo pero ahora yo si fuera usuario de Android y habrá mucha gente que lo será y una pregunta que te quisiera hacer alguien por ejemplo que te dijera de Android yo dime qué características qué es lo que tendría que buscar que elegir para que tener un buen móvil hablando fotográficamente tú qué consejos darías a una persona que busque un móvil sobre todo para hacer fotografías ostras para hacer fotografías qué cosas tiene que mirar en ese teléfono bueno en realidad el tema que tiene Android no es que los Android yo te he dicho en global no significa que no haya Android ni situaciones más concretas en las que pueda ser malo por ejemplo eso sí es verdad hay un problema en Android que entre comillas y es el que sí que necesitas una gama bastante media alta alta más tirando alta por qué por lo que cuento porque las aplicaciones están optimizadas de disparo están optimizadas única y exclusivamente para poder sacar el máximo partido a móviles con una cámara mejor para centralizarnos más los de la gama baja y la gama media vámonos a gama alta una persona que pueda acceder a un móvil de gama alta tú qué consejos le darías porque claro los de iPhone ya no te lo pregunto porque iPhone hay los iPhone y punto ahí sí que hay prácticamente más o menos todos van por el estilo con todos puedes hacer prácticamente lo mismo pero en Android sí que hay mucha variedad entre una gama alta de Android yo me quiero comprar un teléfono para hacer fotos y te pregunto Rodrigo ¿qué tengo que mirar a la hora de coger un teléfono de comprarme un teléfono para hacer fotos? ¿qué podría qué cosas tengo que escoger? yo siempre he dicho que es muy importante tener en cuenta el procesado de las imágenes hay gamas altas y gamas altas por ejemplo a mí Xiaomi me parece una muy buena marca relación cálida-precio pero quizás su procesado en global como realizan el procesado de las fotos no es lo mejor del mercado aunque sea un gama alta ¿por qué? porque no optimiza también el hardware esto es muy importante la optimización del hardware que tienes es súper importante en la fotografía con smartphone tal es así que el iPhone ha conseguido con peor hardware entre comillas que muchos Android optimizar muchísimo mejor los recursos que tiene para conseguir mejores resultados ¿qué significa esto? pues que por ejemplo marcas que lo hacen bastante bien en Android podríamos ser Highway por ejemplo es una marca no por nada sino porque yo no tengo nada con ninguna marca ya lo sabes pero es así las cosas son así o sea cuando tú muchas veces puedes pensar que el precio cuando ves el precio y dices es que esto es porque se han subido a la parra realmente puedes mirar el hardware pero el problema es que la gente solo se lía a mirar números y a veces la optimización no la amé Highway por ejemplo la gama alta de Highway lo hacen bastante bien optimiza muy bien los resultados por ejemplo Samsung lo hace un pelín peor pero no lo hace bastante bien dentro de lo que cabe a pesar de que claro luego es verdad que mucha gente me dice bueno pero aunque no lo haga tan bien Xiaomi me parece bien no está mal porque claro si ves la relación calidad precio no tienen el mismo precio entonces también hay que entender que no es que haya móviles malos tampoco en gama alta sino que tienes que también ver un poco lo que quieres es que es una pregunta que va con trampa y es una putada responderla efectivamente tranquilo estoy acostumbradísimo y las dos últimas preguntas que te voy a hacer para no tenerte aquí secuestrado Rodrigo es dos preguntas que a ver porque tú tienes muchísimo conocimiento de estas dos preguntas que te voy a hacer pero a ver si las puedes resumir en un minuto cada una de las preguntas primera pregunta ventajas de un smartphone versus cámara portabilidad sobre todo poder comunicar rápidamente de una manera tener un flujo de trabajo en todo en un mismo sistema o sea en un mismo aparato ¿vale? la portabilidad es muy liviano pasas muy desapercibido todo el mundo tiene y psicológicamente en fotografía es muy importante la gente considera que solamente es importante la cámara y lo que no se da cuenta es que la fotografía no es solamente la cámara sino lo que tú proyectas con ella también es súper importante entonces un smartphone gracias a día de hoy lo que hablamos de socialmente y culturalmente no imprime lo mismo que una cámara con respecto a todo lo que tenemos alrededor entonces sería un poco es el resumen sobre todo flujo de trabajo en un mismo aparato portable y no voy a decir pasar desapercibido rollo paparazzi sino que entiéndeme es como una especie de pasar desapercibido de manera global que no imprimimos lo mismo no nos asusta la gente no se asusta no piensa que les estamos robando el alma no piensa que viene a darnos dos leches un poco todo eso y nos permite entrar en sitios hacer fotos que ya está prohibido también hacerlas con cámara vale y la segunda y última pregunta la inversa inconvenientes y desventajas de smartphone versus cámara calidad de imagen con respecto a una cámara por supuesto calidad óptica obviamente perdemos calidad óptica quizás menos personalización de la imagen en algunos momentos es verdad porque no tenemos tantísimo control sobre la posibilidad de la imagen con respecto a una cámara y obviamente pues hombre yo creo que sobre todo tiene más que ver para mí con la calidad hombre el agarre podríamos decirlo obviamente no vamos a serlo obvio no está claro yo estoy muy acostumbrado pero el agarre es una de esas cosas pero sobre todo un máximo control yo lo reconozco el máximo control de un poco de la escena quizás podría ser calidad control y agarre yo lo diría así un poco por encima estoy totalmente de acuerdo contigo con todo esto porque el otro día hice también una entrevista con Joan Vendrey y precisamente me decía que había este teléfono que yo tengo el iPhone 11 Pro Max se lo había llevado a Venecia para hacer unas pruebas y se había auto obligado a utilizar solamente el iPhone y dice que sí que muy bien que se supervivió con los resultados que una maravilla cosa que yo también de hecho aún no he sacado nada en el canal y hace dos o tres meses que lo tengo porque estoy haciendo muchas pruebas disparando en JPEC en RAW revelando para hacer muchas y la verdad es que estoy alucinando con los resultados sí que es cierto pero Joan Vendrey decía una cosa que tiene toda la razón y tú lo acabas de resumir que sí que genial que cojonudo que puedes hacer una barbaridad de cosas pero oye el tener mi cámara la sensación de tener mi cámara de los controles y eso no es lo mismo no es lo mismo y las sensaciones al final también yo te lo digo desde un punto de vista objetivo porque yo subjetivamente ya estoy acostumbrado y yo ya bueno llevo muchos años entonces a mí ya me da un poco igual sé que son dos cosas distintas y tampoco no las comparo o sea sé directamente lo que me da uno lo que me da otro pero entiendo que de una manera objetiva pues oye si hay que ponerlo así en plan versus versus pues hay que decirlo también digo una cosa que se me ha olvidado que es decir que la versatilidad un móvil es a día de hoy tremendamente versátil sí lo que te he dicho de que en un aparato hacer absolutamente todo claro tienes tienes tres ópticas por ejemplo o cuatro incluso a día de hoy en un smartphone o sea en un solo aparato sin necesidad de cambiar nada o sea no sé si me explico con un poco de volumen o sea es muy versátil no es algo es que me has respuesto como te he dicho en nada en menos de un minuto como te he pedido cosa que te agradezco pero evidentemente podrías haber estado aquí horas y horas y horas por cada una de las preguntas porque hay muchísima más chicha que sacar en este tema y cosa que te agradezco y los suscriptores a lo mejor también porque si no se van a hacer el bocadillo y se van a tener que para ver pero bueno lo tienes en el libro lo tienes en el libro te iba a decir te lo leerás y lo tendrás en el libro sí sí no no que conste que no me bueno has visto no engaño el punto está aquí creo que lo veis el punto me lo acabo de empezar lo vas a ver lo vas a ver entonces no no pero en esta cuarentena no porque me tengo que leer este y tres o cuatro más que tengo pendientes para leer y me lo he propuesto que lo tengo que hacer sí o sí por lo tanto os dejaré vosotros el enlace en la descripción bueno lo que queda claro al final para resumir Rodrigo y para despedirnos es que un smartphone no solamente está para hacer la foto tonta que decimos sino que podemos ir un paso más allá ya no sé si a nivel profesional a nivel profesional eso cada uno que decida no podemos utilizar flashes o no ya las herramientas están ahí la creatividad no la tienen los aparatos ni el móvil ni la cámara la tenemos aquí la tenemos nosotros esto es simplemente una extensión que tiene que salir pero la fotografía no tenemos que tener claro que la tenemos aquí y en el corazón yo siempre digo lo mismo entonces esto por donde salga ya cada uno haya cada cual pero que es una herramienta que tener claro que no solamente está para cuando vamos a un restaurante a comer y hacer la foto del plat no podemos ir un paso más allá Rodrigo lo ha demostrado en tu Instagram que habré puesto imágenes creo que hay muchísimas no sé si todo pero seguro que muchas imágenes son hechas con el smartphone supongo digo yo creo puede ser sí hay muchas pero sí hay muchas últimamente muchas hay muchas fotografías no y te lo pregunto porque para que veas es que es difícil incluso a veces saber tú no me lo dices cuál está hecha con el smartphone y cuál está hecha con cámara por lo tanto esto es lo que tenéis que valorar que la cámara da exactamente lo mismo igual que la marca dejémonos de estas guerras absurdas y estos comentarios tontos de que esto no es profesional esto no es serio es que esta marca es que la otra todo son ventajas lo que tenemos y ojalá como decía Rodrigo estos señores estos Talancell Adams Cartier Presón toda esta gente hubieran tenido un apanico de posibilidades como el que tenemos a día de hoy ¿verdad? ojalá y nosotros fíjate que ahora lo que tenemos en lugar de aprovecharnos y disfrutarnos y salivar manda cojones perdonadme la expresión que lo que hacemos a veces es discutir tócate las narices eso pero bueno el ser humano somos así por naturalidad poco a poco iremos iremos haciendo que poco a poco la cosa se estabilice que eso es lo importante que todo el mundo que todo el mundo escoja lo que quiera y que esté ahí para su necesidad y ya está porque al final no es una competencia tener una cosa u otra porque al final hemos pasado a tener la competencia de una cosa u otra lo primero la fotografía nunca sería competencia pero si por algo entre comillas debería competir que es lo que cuando compites es en un concurso fotográfico no se compite por la mejor cámara se compite por la mejor foto insisto que no es ninguna competencia la fotografía pero si lo llevamos a un punto así el punto siempre donde se ha competido es en un concurso y se compiten por fotos no por cámaras que tenemos entonces eso es lo que hay que intentar que no se compita por eso y como mucho si se tiene que competir en algo como mucho que yo soy poco así en esto de la fotografía que sea por comparar fotos ya está me parece brutal esta salida que has hecho genial totalmente de acuerdo Rodrigo si te quieres despedir de los espectadores de los suscriptores y explicarnos dónde te pueden encontrar pues mira me podéis encontrar en mi Instagram que ya lo has dicho tú y en mi Twitter Rodrigo Rivas PH si quieres dejar por ahí abajo los enlaces y demás y bueno el canal de YouTube me echar la peta y todo eso pues déjalo si quieres ahí poco a poco intentaré lo dejaré puesto en tu enlace porque hay contenido muy chulo y tengo la esperanza de que lo retores y bueno y eso ya está y la gente pues que vea los libros si quiere si le gusta la foto de calle aparte de ese libro tiene otra de fotografía de calle aunque no haga fotos con el móvil también vale porque he hecho fotos con cámara y bueno ya lo has dicho yo es que soy fotógrafo yo soy fotógrafo tengo cámara tengo móvil y hago fotos con las dos cosas independientemente y según la situación y ya está que ha sido un placer de verdad muchísimas gracias por la entrevista que ha estado muy a gusto y nada que muchas gracias simplemente que bueno Rodrigo gracias a ti también ha sido un placer enorme el charlar contigo de este tema que es un tema que me interesa mucho y a la gente también y daros las gracias a vos por haber aguantado el chaparrón de estas entrevistas que por más que las quiera hacer cortas es que lo siento pero es que no me sale no me sale porque hablamos de cositas que nos apasionan que nos gustan tenemos traemos a gente que les gusta igual o más que a mí pues imagínate la que salía aquí la que salía es gorda espero que a vosotros también nos guste igual que a nosotros dejármelo en la caja de comentarios vuestras impresiones vuestras opiniones de todo esto de este melón que se está abriendo de los smartphones de qué opináis qué no opináis con el máximo respeto que nadie se le vaya a comentar con respeto siempre con que siempre lo hacéis y os tengo que dar miles de millones de gracias es que tenéis una cita conmigo todos los miércoles a las 6 de la tarde que subo vídeo sí o sí ahora en esta situación subo más pero normalmente son miércoles a las 6 de la tarde si no estáis suscritos al canal pobre de vosotros que no lo estáis porque paso lista y poco falta que no lo esté darle al botoncito suscribirse al canal y nos vemos ya lo sabéis en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego